Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche, buena suerte para todos y comenzamos. Vamos, la primera balota es la número 6, la segunda balota es la número 2, vamos con nuestra tercera balota que es la número 0 y la cuarta balota para conocer el número ganador. Es la número 4, 6204 es el Chontico Noche para hoy sábado 16 de octubre de 2021. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y recuerden los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario.